El Viacrucis fue de Christopher, que fue Cristo el Viernes Santo allá en la pasión y representación de la muerte de Cristo en Iztapalapa. Y vamos a platicar con él, Lucy, porque es bien interesante. Siempre nos quedamos nada más en la preparación. Llega el Viernes Santo, el momento climático de la crucifixión en el Cerro de la Estrella y después ya no sabemos nada del Cristo de Iztapalapa. Así es. Muy buenas tardes, Christopher. Christopher Gómez, bienvenido. Y sobre todo, preguntarte cómo estás ya a tres días de la pasión, la crucifixión y también ya la resurrección. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Estamos muy contentos, muy agradecidos y sobre todo muy felices porque todo nos salió muy bien y fuimos bendecidos con que todo salió a la perfección. Oye, Christopher, estábamos nosotros siguiendo la transmisión como lo hacemos desde hace casi 30 años en Fuerza Informativa Azteca, en vivo, siguiendo detalles de lo que ocurre en Iztapalapa. De pronto vimos un momento cuando llegas allá al Cerro de la Estrella que te tuvieron que tirar airecito, dar un poco de agua, incluso por ahí está una pastillita. Yo vi, no sé si fue real o no, Christopher, porque estaba el calor y el esfuerzo físico fue intenso. Y cuando llegamos al Cerro de la Estrella, lo que pasa ahí es que llegamos a la cumbre del Cerro de la Estrella y llegamos empapados, nuestra túnica llega empapada de sudor totalmente. Entonces, ahí te revisa un doctor, te checa el pulso, estamos perfectamente bien, solamente nos empiezan a enfriar y empiezan a hacer un poquito de aire para poder subir y que no te vaya a dar una hipoternia, que te vaya a pasar algo con el aire, porque si bien cuando es algo que pasa, cuando somos crucificados se nubla y empieza el aire muy fuerte y muy frío arriba en el Cerro de la Estrella. Entonces, todo el transcurso íbamos sudados, entonces un doctor hace como que te enfríes tantito, diez, quince minutos, aprovecha y te dan tantita agua para que subas a decir tu parlamento. Y él me preguntaba cómo me sentía y todo, pero no muy bien, de hecho ni iba muy cansado, estaba súper bien, nada más todo el tiempo es la actuación y te enfrían para que tu túnica mojada no te vaya a causar un problema arriba cuando estés totalmente desnudo en el aire. Qué bueno que nos aclaras, Christopher, estábamos, pues sí, un poquito preocupados en el momento y todo fue para evitar este choque de temperatura, pero preguntarte, ¿cuál fue el momento más especial para ti dentro de toda esta representación, toda la experiencia que viviste? Yo creo que son dos momentos importantes que marcaron no solo el papel en el momento, sino totalmente en mi vida. El primero, el domingo de Ramos, cuando una niña se acerca conmigo a decirme por qué me llevé a su papá cuando yo estaba caracterizado, yo no sabía qué decirle, cómo contestarle solamente le dio un abrazo y le dije que no me iba a estar sola. Oye, Christopher, perdón, te interrumpimos tantito, nos está fallando un poco el audio. Vamos a tratar de limpiarle para tener la comunicación clarita. Es más, vamos a una pausa y de hecho seguimos en vivo en redes sociales, Christopher, para aclarar un poco el audio que nos estaba fallando. Gracias, Christopher. Ya estamos de vuelta con Christopher Gómez, quien interpretó a Cristo en esta representación de la pasión y crucifixión de Jesús en Iztapalapa. Christopher, nos estabas contando cuáles fueron esos momentos especiales para ti dentro de todo lo que viviste. Hablabas del domingo de Ramos, pero también del mero día. Claro, fue en el momento, yo creo que cúlmine, cuando vas levantando la cruz y tú te vas crucificando, vas levantando la cruz y vas observando toda la gente, todos los nazarenos, toda la ciudad, pues te gana el sentimiento, te gana la alegría, te gana la tristeza, sientes miedo, pero pues en ese momento es cuando tienes que empezar a orar y decirle, Jesús, estoy contigo, me encomiendo contigo, ni continuar con tu parlamento. Empieza a nublarse y empieza un espectáculo de emociones y de sentimientos que todas las miradas están contigo y se siente fenomenal. Nunca en la vida había experimentado algo igual. Oye, Christopher, ¿y después qué haces cuando termina toda la representación, cuando una vez que la cruz la bajan, cuando ya respiras y vuelves a ser Christopher Gómez y ya no Jesús de Nazaret de Nistapalapa? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué es lo que haces el viernes, Christopher? Les voy a contar. Llegué a mi casa y puse las noticias. Vi las noticias, su transmisión, y vi su transmisión. Yo me veía y me observaba y decía, ¿a poco ese soy yo? ¿Por qué te sorprendías? Porque se veía tremendamente hermoso la imagen. Yo no me sentía digno de representar ese momento. Yo veía y decía, no, se ve hermoso, se ve fenomenal. No me creo que soy yo. Porque, de hecho, yo sentía que no era yo, yo sentía que era otra persona. Yo veía, hasta allá, no, sí, me salió muy bien. Oye, Christopher, ¿pusiste la retransmisión? Sí, puse la retransmisión. Oye, Christopher, ¿y qué sigue después de esto? Porque, bueno, ya llegaste a interpretar esto que había sido el papel de tus sueños. ¿Y cuáles son tus planes a partir de ahora o para la siguiente representación de La Pasión de Nistapalapa? ¿Qué vas a hacer? Todos los papeles son importantes y todo papel te deja una enseñanza. Creo que mi siguiente papel que aspiro es el de Simón, el que ayuda a Jesús con la cruz. Es el segundo papel que, pues, todo Cristo quiere, lo quiere tener, lo quiere representar. Y después hay muchos papeles en la misma representación. Creo que ha culminado el sueño de ser Jesucristo, pero ha empezado la vida en la representación. Es algo que aporta mucho y si bien somos de los ocho barrios, a nosotros nos gusta estar ahí como nazarenos, como romanos o como público. Porque el público también participa y también juega un papel importante en la misma representación. Platicábamos en la transmisión del viernes, Christopher, tú eres estudiante de derecho y platicábamos en la transmisión sobre un estudiante de derecho interpretando a Jesús de Nazaret en uno de los juicios que la historia lo pone así, la historia de la religión como una de las peores injusticias, porque al final terminan crucificando a quien hacía el bien y terminan dejando en libertad a quien hacía el mal. ¿Qué piensas tú de lo que vivimos después de ser este personaje y de estudiar derecho? ¿Qué piensas, Christopher, de lo que tienes enfrente en la vida, además como un joven? Creo que es importante saber lo que me dejó esta enseñanza y cómo lo pudo sincretizar en el derecho, es el entendimiento. ¿Por qué cada persona tiene que hacer lo que hace? Es el plan divino. Jesús, el plan divino ya estaba ejecutado y todos fueron partícipes de él. Pero en la vida, ¿por qué personas nosotros mismos las juzgamos antes sin saber por qué hicieron lo que tenían que hacer? El entendimiento es parte fundamental de Jesús y de esta vida. Muchas personas siempre juzgamos, criticamos sin saber. Y creo que los abogados somos parte fundamental de eso porque todos, todos tienen derecho a una defensa. Pues muchísimas gracias, Christopher. Nos quedamos sobre todo con estas palabras. Y bueno, la verdad es que después también de escucharte y escuchar lo conmovido que estabas al ver la retransmisión, pues no nos queda más que también, por supuesto, felicitarte. Enhorabuena y pues a ver con qué papel nos sorprendes el próximo año. No, muchas gracias a ustedes. Un excelente trabajo. Gracias a sus compañeros también porque son una parte fundamental de dar a conocer nuestra representación. Son una parte que valoramos mucho. Son medios de comunicación que nos dan a conocer no solo a Iztapalapa, sino a todo el mundo. Y ustedes también son participantes de esta hermosa representación. Gracias, Christopher. Te dejamos un fuerte abrazo.